Al menos seis personas han sido detenidas por la explosión de material pirotécnico en un templo en el sur de la India, que causó, según el último recuento, 106 muertos y más de 300 heridos. Un portavoz de la policía del estado de Kerala, donde en la madrugada del domingo ocurrió la tragedia, afirmó que ese mismo día detuvieron a seis personas y que un séptimo está hospitalizado. Las detenciones se produjeron por violación de la ley debido a que los arrestados carecían de permisos para manipular el material pirotécnico que provocó una fuerte explosión y un incendio en el templo Putingal, en el distrito de Colá. El primer ministro indio, Narendra Modi, que visitó ayer el lugar y calificó la catástrofe de inconcebible, anunció compensaciones por unos 3.000 dólares para los familiares de los fallecidos y 750 dólares para los heridos. El suceso de ayer, la peor catástrofe de este tipo en más de una década en la India, pudo tener incluso mayores dimensiones, dado que en el momento en que ocurrió, una cantidad indeterminada de entre 10.000 y 15.000 personas asistía a la celebración. Kerala tiene en vigor una prohibición de utilización de material pirotécnico por distritos, pero las autoridades expiden permisos puntuales para su uso en celebraciones específicas.